Movistar lanza el 15 de mayo La Unidad, una serie policial de seis episodios que muestra cómo funciona la desconocida unidad antiterrorista de la policía. Está protagonizada por la actriz Natalie Poza y Michelle Noer, entre otros. Y con ellos hemos podido charlar acerca de esta maravillosa serie que os recomendamos muchísimo. Bueno, en primer lugar, desear que estéis bien vosotros y vuestras familias, es una situación un poco peculiar, así que bueno, de primeras espero que estéis bien y felicitaros por vuestro trabajo porque es maravilloso. Hablando con Dani de la Torre y con Beto Marini la semana pasada, me comentaba que vuestros personajes se habían creado en base a personas reales. En el caso de Carla, dos muy concretos y en el caso de Marcos, varios más. ¿Habéis tenido ocasión de hablar con esas personas para documentaros y crear vuestros personajes? Sí, sí, sí. Hemos tenido acceso a la unidad real, no solamente durante un tiempo con ellos, sino que luego en mi caso por lo menos la inspectora jefe en la que me he podido inspirar, me ha estado acompañando siempre y siempre se prestó a que... Bueno, tuve momentos durante el rodaje en los que le escribía o... Siempre, por supuesto, sobre temas un poquito más íntimos de lo que pude explorar con ella trabajando. Fui a Canillas, estuve en algún briefing, estuve en su despacho, fuimos a comer, conocí a su marido que también trabaja en la unidad, que sería más o menos como la relación que tengo yo con Michelle en un poco mejor avenida, pero sería el paralelismo con ella. Pero sí que es verdad que luego todo lo que se refiere a la parte emocional, a lo que esconden, a lo que no cuentan, a los miedos, a lo que sacrifican, a la parte más secreta, que es un poco bucear en su intimidad, siempre estuvo cerca mío para lo que pudiera necesitar. Así que creo, me consta que están orgullosos de lo que hemos hecho, con lo cual, en esa serie, por eso se dice, se cuenta que hay bastante verdad. Y creo que tiene que ver también con el trabajo que hemos realizado con ellos. ¿En tu caso, Michelle? Sí, bueno. Sí, por supuesto. La verdad que todos tuvimos la oportunidad de encontrarnos con nuestros alter egos reales. Y en mi caso en particular me fue de mucha utilidad. Yo venía creando el personaje a partir de un guión maravilloso que escribieron Dani y Beto, con mucho material para trabajar. Y fue muy bueno llegar ahí con algo ya bastante armado para encontrarme con personas reales que desarmaron gran parte de eso que había imaginado y que le dieron otra encarnadura al personaje que hoy, al verlo reflejado en la serie en completo, realmente me doy cuenta de cómo atraviesa la pantalla de otro modo al que hubiera sido si hubiera trabajado solo con mi imaginación. El guión es muy bueno, pero también es muy buena la dirección de actores. ¿Habéis tenido margen de maniobra para incorporar vosotros algo de vuestra cosecha o era un guión muy cerrado en el que no había posibilidad de meter mucha improvisación? No, no, no. Sí que hay margen de maniobra. Fíjate que yo no soy tan partidaria de esta especie de libertad absoluta que cuando te dicen te han dado libertad. A mí me gusta que me usen y que me manipulen y que el director tenga muy claro lo que quiere. Y a lo mejor una vez que ya te sujeta, pues ahí empieza la libertad total. Con Dani lo maravilloso es que tiene capacidad de escucha, que eso no siempre se da. Yo además llegué más o menos al final, casi casi a punto de rodar. Había que ponerse de acuerdo deprisa. Y siempre hubo una escucha a cualquier propuesta. Yo tenía... Bueno, está clarísimo que el arco del personaje era suyo y lo había escrito él con Beto. Y bueno, yo quería honrar esos pequeños detalles que hay y toda la parte más sutil o más... De un trabajo más meticuloso y más íntimo. Y siempre hubo una alineación con él, ¿no? En cuanto a dónde contar que según qué detalles, de cómo se encuentra, de cuáles son sus sensaciones internas, en qué momento podemos contar que está más cansada o está más extenuada, dónde podemos añadir. Pero el guión, desde luego, en mi caso, yo prácticamente nunca cambié nada. Creo que estaba lleno de sutilezas y muy bien escrito. El arco estaba muy claro. Y casi al revés. Lo que sí sentía era que... Yo siempre decía, por favor, si no se me cree, conténme, ¿no? O sea, sujétame, no me dejes irme, ¿no? Y no me sueltes la mano. Y siempre estuvo ahí para nosotros y me consta que para mis compañeros también, teniendo en cuenta que es una serie de muchísima acción donde a veces los pequeños detalles que tienen que ver con los actores o... Pues podrían dejarnos más de lado y no hacernos caso, ¿no? Pero siempre estuvo ahí para nosotros. Sí, en ese sentido, Dani, es muy generoso. Tiene muy claro hacia dónde tiene que ir el barco. Entonces, dentro de eso, permite que cada uno haga su trabajo. Un poco lo que ocurre también dentro de la unidad que vemos, ¿no? Hay algo de saber qué es lo que tenemos que hacer. Todas las piezas son importantes, pero cada una de las piezas, al mismo tiempo, es responsable de sí misma y sabe lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, Dani, ha logrado ser la cabeza de todo eso y que cada una de las partes estén haciendo con libertad, con responsabilidad y llegando a un resultado que es el que él tuvo en la cabeza desde el minuto cero. Si os tuvierais que quedar con un momento, hay muchísimos emocionalmente súper impactantes. ¿Cuál ha sido el que os ha supuesto el momento que os lleváis en el corazón de esta serie? Que decís, madre mía, aquí lo di todo. Hay muchos, pero es verdad que mi momento favorito es la escena con el padre en la comunión. Creo que es de los pocos momentos donde podemos asomarnos realmente al alma de esta mujer en el momento, en un momento en el que de alguna manera está a punto de derrumbarse y necesita del acogimiento de su padre, que además es un policía y del que lo ha mamado todo. Y además en presencia de la niña, con lo cual acaba de mandar a su amor de alguna manera a trabajar y en esa comunión ya desmantelada. Y me parecía una escena preciosa. Michelle, ¿en tu caso? Yo, por mi parte, tiene más que ver con una secuencia, que en rodaje fueron tres días de rodaje, pero que me parece que muestra muy bien al personaje y un poco a la idea total de la unidad, que es esta cuestión de ver cómo personas de carne y hueso son puestas en situaciones que los hacen actuar de manera excepcional. Entonces, toda la secuencia a la que me refiero tiene que ver con la búsqueda de una rehén en un momento en que mi personaje se pone la camiseta de superhombre y salta de un helicóptero, se mete bajo del agua, hace un montón de cosas. Y cuando acaba todo eso, creo que está tan bien escrito y tan bien narrado que nos permite ver el gran desgaste emocional que todo eso que acaba de hacer implica. Y no quiero hablar específicamente de la secuencia para no adelantar nada de la serie, pero ese es uno de mis momentos favoritos porque creo que es como una condensación del personaje y de la serie. Quedan 13 segundos y no os quiero entretener porque sé que tenéis un montón más de entrevistas, así que solo daros las gracias y muchísima suerte con el estreno porque la serie es un pepino. Ojalá que haya una segunda temporada y podamos seguir disfrutando de vuestros personajes porque es maravillosa. Muchas gracias. A la espera de saber si se confirma esa segunda temporada que estamos deseando ver, os dejamos con el estreno que podréis seguir a partir del viernes 15 de mayo a través de Movistar.